Buenas tardes Miri estamos en vivo y en directo esta bonita tarde tenemos el gusto de entrevistar a Verónica Verónica ¿Qué? Padilla Padilla ¿De qué parte de México? Guadalajara Guadalajara Sí señor Mire, 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 mire aquí estoy viendo en el libro de Don Cheto Que es de un pueblo que es la mitad de Guadalajara y más la mitad de Nochistlán Ah, mi familia si es de Nochistlán Es que en el libro de Don Cheto no miente nada Cuéntenos usted que es lo que hacía allá en Guadalajara cuando estaba por allá Ah, cuando estaba allá pues estaba chiquita Sí, no alcanzó a conocer el metro Ahora de grande Sí Ah, dale Bueno, olvidémonos de por allá de, buenas tardes de Guadalajara Eh, ¿Qué es lo que recuerda usted aquí de allá? ¿Qué recuerdo de allá? Ay no, pues su gente, su amabilidad, las calles Independientemente de la humildad de la gente, ¿me entiendo? O sea, salías a la, a la, nosotros, bueno yo chiquillada iba a ir a por ejemplo a la, a la, con la supo A traer la leche y toda la gente en las mañanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, fuera la hora que fuera La cordialidad de nuestra raza, de nuestra gente, del pueblo Ah, dale, mire güey, mucha gente no sabe que es Conazupo Conazupo es una tienda económica que había puesto el gobierno muy atrás Hasta que llegaron los salinas de Gortari y la quitaron Era para gente de bajos ingresos, para poder agarrar leche gratis Ah, bueno no gratis, pero a bajos ingresos A bajos costos, si, buenas tardes Hola Estamos aquí en vivo en directo, entrevistando a Verónica Y Verónica nos está contando acerca de Guadalajara Allá en Guadalajara usted iba a alguna parroquia Ah, pues estaba chiquilla Santanita Santanita, si se le acuerda Si, pues yo me vine cuando tenía 15, bueno mis papás me trajeron acá cuando tenía 15 años Si acuerda usted del sacerdote que estaba en Santanita Me los cambiaban demasiado, pero hay uno que se llamaba Stanislao Y ese hombre es santo Ese nombre ya lo he oído algunas otras veces, Stanislao Eh, si acuerda usted de la persona que le dio clases de catecismo Allá en Jalisco Ay, pues es que había muchas personas que lo daban Pero, pero si, la mayoría era parte de las mismas familias de nosotros O amigos Si acuerda usted de maestros que estuvo en la escuela regular Si, claro Puede nombrarles el saludo allí, porque ellos están viendo este video Bueno, uno de ellos ya falleció, el que más quedó aquí en el corazón Se llama, que en paz descanse, Luis, maestra Luis Y pues mi director de la escuela, de la José Pérez Contreras Ahí es donde fuimos, pero la maestra Estela, la maestra Silvia, son muchos Y aquí en el libro de Don Cheta, estamos viendo que usted tiene en sus manos un libro de San Jorge Si Ah, andele ¿Viene alguna clase aquí a San Jorge? Al grupo de mujeres ¿Cómo se llama el grupo? A Cristo Renueva la Parroquia De mujeres Y también hay de hombres, pero en este caso estoy en el de las mujeres El de las mujeres se junta un día a la semana y el de los hombres se junta otro día Correcto Los martes nos juntamos las mujeres, los jueves se juntan los hombres Así es que no hay excusa para que la pareja esté en el mismo camino de Dios Y cuando les invitan al retiro, cuéntenles algo acerca de lo que No les cuente cómo es el retiro, pero lo bonito que se llevan allá adentro Para que si invitan a las mujeres cuando haya retiros Si invitan a los hombres cuando haya retiros, ¿Cómo se llevan por allá adentro? Mira, todo es armonía y todo es, vienes aquí a sentir el amor de Dios Dejarte llevar por ese bendito amor que es el maravilloso y amor como él Nunca encontrarás Podrás ir al mundo donde tú quieras Podrás tratártelo de llenar de tantos, de tu vacío, de tantas, de tantas cosas Tal vez materiales, sentimentales o como tú quieras Pero si tú no llenas el vacío con Dios primero De ahí arrancas a tener una relación con alguien más Por ejemplo, tu familia, formar tu familia, tu pareja Y de ahí, si no arrancas de Dios primero, quedas en vano Siempre va a haber un hoyito ahí, que solamente Dios puede llenar No hay materialidad, no hay nada más que pueda llenar más que Dios Y adentro se llena esa ave Así es, si tú te dejas, si tú abres el corazón y te dejas amar y te dejas llevar por ese amor infinito Sales renovado Y claro, es un día a día que tenemos que seguir viniendo Por eso estamos juntándonos los martes Porque tenemos que seguir alimentando ese espíritu, alimentando esa fe ¿Me entiendes? No nomás es de que ya salgo realnivada, ya salí perdonada, aliviada y ya me voy O sea que usted me está diciendo que cuando un arbolito se planta Le echan agua ese día, queda vivo Ajá Pero si dejan de echarle agua Y es que venir a hacerle más Ándele, es igual más Y seguirle podando, quitándole lo que no sirve Las hojitas, las hojitas secas Sacándole la hierba malita, ¿sabe? O sea, obvio que a veces la hierba se va a injertar en el árbol hermoso Pero poco a poco puedes ir sacándolo con Dios Mire Verónica, antes que nada déjeme le digo Que este video lo está viendo México, Argentina, Ecuador, El Salvador Hasta el Papa mira nuestros videos Si usted gusta, si usted gusta mandarle un saludo a alguien que usted recuerde que tiene mucho tiempo que no la mira O a quien usted guste Pues solamente, no nomás un saludo Creo que a todas las mujeres y todos los hombres y todos los que estamos allá afuera Vamos a buscar de Dios cada día ¿Me entiendes? Llénate de Dios a lo más Sabemos que lo pecador nunca se nos va a quitar hasta que lleguemos a estar cara a cara con nuestro Señor en el cielo Pero no pongas ninguna traba para poder acercarte a nuestro Señor Jesucristo Lo más que puedas Y amar a su bendita madre Que sin mamá, María, no estuviéramos salvos Fue un gusto entrevistar a Verónica Padilla Gracias, eh Gracias a usted, buen día